¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Mariachi Ninja en Twitter y Mariachi Ninja en YouTube, ¿no? Exactamente. Y tus redes, para que ellos lo sepan. Mis redes ya se las saben, arroba, guión bajo, Vicente Serrano en Twitter y en el canal de YouTube, Sin Censura Media. Por cierto, nos vemos mañana viernes desde Palacio Nacional, transmitiendo y desmenuzando la mañanera con Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias, muchachos. Ya saben, suscríbanse a Sin Censura y al Mariachi Ninja. Oye, oye, por cierto, ¿quiénes creen que está aquí? ¡Rafa Herrera! Es todo, mi Rafa. Saludas a toda la audiencia del Mariachi Ninja. Suscríbanse al canal. O sea, en Cáceres. Por cierto, también les quiero mostrar aquí a Ramón. Y agregándoles, denle seguimiento al Ninja porque trae contenido muy chingón. Eso es todo. Oigan, no digan malas palabras. Arturo es bien decente y nosotros sacándolos Sin Censura, hombre. No importa, por eso se llama Sin Censura. Exactamente, muchachos. Que tengan excelente tarde. Estamos ahí en contacto. ¡Fíjense mucho! Dale. Eso. No se olviden de suscribirse al canal. Síganos en nuestras redes sociales porque estaremos publicando contenido constantemente. Recuerden que las personas informadas y organizadas siempre tendrán mejores resultados que aquellos que nos llaman pejechairos.